Con el nombre de Gerson González Ruiz, identificado con número de cédula 1-124-063-312, en este momento le voy a poner en conocimiento una orden de captura que tiene en su contra emanada por el Juzgado Promiscuo Municipal de Albania con funciones de garantía, solicitada por la Fiscalía General de la Nación. Por los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico y corte de armas, de fuego y funciones. En este momento le voy a leer sus derechos como persona capturada, de solos. El hecho que se le atribuye y motive su captura. Derecho a indicar la persona a quien se deba comunicar de su abicción. Derecho a guardar silencio, que las manifestaciones que hagan podrán ser excusadas de su contra. Derecho que tiene a designar y a entrevistarse con un abogado de confianza en el menor tiempo posible. De no poder hacerlo el sistema de nacimiento.